Hasta el próximo 12 de septiembre, investigadoras panameñas pueden aplicar a la sexta edición del Premio Nacional L'Oréal-UNESCO por las Mujeres en la Ciencia. Este galardón es una iniciativa apoyada por la CENACIT a través de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico IMAS-D, que fomenta el desarrollo de las mujeres que han dedicado su trabajo y estudios a la ciencia. Este año se premiarán dos científicas panameñas, las cuales deben contar con título doctoral o cursar estudios doctorales en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias de la Materia, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas o Ciencias Informáticas, además de liderar un proyecto de investigación en el país. Ambas recibirán 10.000 dólares, fondos destinados a apoyar sus proyectos de investigación. Para detalles de la convocatoria, consultar en www.cenacit.gov.pa, sección Convocatorias Abiertas, o al correo electrónico para consultas generales, premio L'Oreal Panamá, arroba cenacit.gov.pa. Para postulaciones se debe ingresar a www.forwomaninscience.com. ¡Anímate a participar! ¡Suscríbete al canal!